Miguel Ángel Millán, joven de 30 años con discapacidad visual, acompañado de su perro guía, Ruger, una cruza de labrador con Golden Retriever de año y ocho meses, abre en brecha en Acapulco a la concientización para ingresar a los espacios públicos y acabar con la discriminación al respecto. También me corresponde a mí, desde mi sector, que es el grupo de personas con discapacidad, abrir las puertas para que, en primer lugar, nos reconozcan como personas totalmente funcionales. Desde hace un mes y medio, Ángel ha dejado el bastón y ahora se acompaña de Ruger, al que considera sus ojos, y como parte del entrenamiento, sale a caminar por las calles del puerto y visita centros comerciales o tiendas de autoservicio para hacer sus compras. Sin embargo, se ha encontrado con la discriminación y la ignorancia de quienes desconocen la función de un perro guía. El perro, pues en realidad, siempre está tranquilo. Y también es de ver de uno como usuario tranquilizarlo si llega a estar como juguetón, pero pues de antemano no son perros agresivos. Y de lo demás, de las negativas de los establecimientos públicos o restaurantes o, no sé, cualquier lugar público, pues no me molesta. Sin embargo, yo soy muy firme en mi postura de hacer valer mi derecho. Miguel Ángel perdió la vista a la edad de 12 años, tuvo desprendimiento de retina del ojo derecho y después del ojo izquierdo. Y de acuerdo al diagnóstico médico, su problema de ceguera es un caso entre un millón. Es licenciado en intervención educativa, además ha sido profesor interventor educativo, promotor social y abrió un centro para rehabilitar a niños ciegos. Con Ruger, se ha dado cuenta de las virtudes que puede encontrar con su perro guía. Ha roto los esquemas que tenía de la vida, como el desplazamiento, la socialización, la rehabilitación física y emocional. Millán junto con Ruger, ahora tienen el reto de concientizar a la sociedad acapulqueña en cuanto al uso del perro guía. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero. Notimex.